40 duros hoy por novedad No, 40 duros no, si eran mil recetas por maidad Yo no tengo mil recetas de maidad Si quieres una caja de tomate, te la traigo ¿Le traigo dos cajas de tomate? ¿Y yo los vendo a 80? A 80 recetas de maidad ¡Está muy barato! ¡A los caros! ¡A bañar! ¡A bañar! Quiero más que las compras tienen que ser probadas Por los hijos Yo no los voy a decir ya que tienes Tienen que ser probadas A la guardia Pues enséñalas tú Que se las diseñen a ella ¡A la guardia! ¡A la ishabá! ¡A la ishabá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha caído! ¿Quién está volviendo a la perra va a caer? ¿Y eso es verdad? ¿Quién está volviendo a la perra va a caer? ¿Quién está volviendo a la perra va a caer? ¿Quién está volviendo a la perra? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!